Son los vergelitos Donde nos dos nos recriamos Ahora que estamos solitos ¿Qué dices Prieta? Nos vamos a cortar los vergelitos De aquellos hermosos llanos En un barandal de acero Se paseaba el rey de Roma Si Dios fuera justiciero Apreciaría al que enamora Hasta la libertaría De las leyes que hay ahora Agua de las pilas nuevas Donde se recrean las flores Ya vinieron tus amantes Ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquita Ya no pedirás amores Música Yo como valiente Quítame esta vida ingrata Yo te pido de favor Que la daga sea de plata Para morir con honor En los brazos de mi chata Música Tu querida me mandó A una ciudad muy lejana Me encargo que le trajera Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas Música 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 Música